bueno mi gente listo los dos hoy el Cachcan terminados ahora vamos a arrancarlo y a darle una vuelta voy camino a un sitio para algo que será el próximo vídeo miren para dónde vamos sí señores venimos a los amigos de Prodicar al Dino vamos a subir este niño al Dino a ver cuánto potencia tiene así que y bueno y cuánto le podemos sacar tuneándolo por supuesto buscar más potencia y todo eso qué tal mi gente cómo están feliz día y hoy venimos otra vez aquí con el Focus RS 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 al Dino de Prodicar ya estamos aquí en Prodicar vamos a tunear vamos a subirlo a ver cuánto da stock vamos a ir haciendo unos cambios una cosa a ver cuánto le podemos sacar esta en verdad es el carro que más dolor de cabeza da para tunearlo y para mí ahora es mi nuevo carro más difícil de tunear una vez me había preguntado cuál era el carro más difícil de tunear y había dicho WRX T y T no ahora es el Focus ST es más difícil RS se comporta mejor y entonces bueno vamos a verlo yo soy el chamo Tuning esto es Tunnel Garage Vamos a verlo yo soy el Minh del Bosco que nos golpeó a la vez que nos invitanamos a hacer un problema nuestro canal no es natural es tan solos que nos pasamos a hacer un problema es que nos gusta tú y nosotras las tiras de la vez que nos montanamos a las tiras de la vez que nos unstoppable Gracias por ver el video. Bueno, como muchos saben, el Focus R es en tracción en las 4 y ahorita lo amarramos. Ahora la tracción delantera. Entonces lo amarramos en la tracción delantera porque eso tiene modo Diamond. ¿Qué hay que hacer? Pisar, freno y clutch a la vez con el switch abierto y meter la reversa así. Ahí, 6 veces, meter reversa 6 veces y debe empezar a parpadear la luz de ABS y está en modo Diamond y queda solo tracción delantera. Así que igual vamos a hacerlo para que veamos. Abro el switch y ahí, ahí. Piso, freno y clutch a la vez. Y meter reversa 1, 2, 2016. 4, 5, 6, ahí vieron, empezó a parpadear la luz de ABS. Significa que el carro está en modo Dyno, ya tenemos tracción delantera y vamos a empezar. Bueno mi gente, ya estamos aquí, Dyno listo. Batalope corriendo. Ey, 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 ey. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa niña? So, so. Ok. Y vamos a ver cuanto da el primer pase de este Focus RS. A la vera. Por favor. Ok, 277 caballos, primer pase. Pero sentí como me cerró el trotter y me cortó el bus. Me hizo toda una locura. Se empezó a subir rápido. ¡Vaya! Se murió para arriba. Así que voy a cargar un mapa y vemos qué tal la diferencia. Bueno, aclaro, 277 caballos, pero 328 de torque. Yo pienso que fue el torque request, que como esta computadora trabaja con puro cálculo de torque, cálculos de aire que entra. O sea, si alguien nunca le ha movido el AFR a estos carros, nunca se necesita de graduar la gasolina. Timing, casi nada se mueve en realidad. Pero todo es torque request, todo es airflow, todo es puro cálculo de aire y torque para poder tener esos carros. Se tunea completamente diferente a otro carro. Entonces pienso que el torque request estaba muy bajo para el torque que en verdad está dando. Y ahí vino y mató la computadora de una vez el bus, todo por protección. Bueno, gente, vamos con otro pase. ¿Ya están todos? Sí. Muy bien este. Pues bueno ese es. mucho mucho mejor, mucho mejor, 301 caballo y 333 de torque, ya vamos subiendo, ya vamos subiendo creo, creo que le puedo meter un poquito más de boost y tratar de que suba un poquito más caballos en punta a ver si logramos emparejar más el caballo con los, con el torque, pienso que se le puede sacar un poquito más, un poquito más no creo que de mucho más, pero sí un poquito más empieza a cargar y mientras sube suben las revoluciones al mismo tiempo que sube el porcentaje entonces cuando llega arriba ya sabemos que cargó y Gracias por ver el video. 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 Así que es lo último que nos falta. Vamos al taller a hacer eso. Y bueno mi gente ya estamos aquí. En el taller por cierto. Y ya conectamos el cable de QTEC. Abrimos el switch y lo que queda es darle aquí a Detect Vehicle. Ahí empieza a detectar. Ahí me abre la pestaña default. Ahí pone mucha luz, está el sol. Pero bueno. Y ahí dice Program EQ. Le damos OK. Y ahí nos abre. Y le damos Programar. Y ya tenemos. Estamos cargando el mapa. De los. Está bien. Es el que está cargando los módulos. Porque este carga varios módulos. Ya ahí cargó dos. Y él ya está borrando otro para cargar. Creo que son como cuatro módulos. Pero bueno. Ya este es el mapa de los POPs. Puse Pops and Bangs. En el mapa cuatro. Mapa tres. Full boost. Pero con autoblip. Autoblip es cuando pisas freno. Y clutch. Él va a acelerarlo solo para correr en circuito. Por si acaso quiero meterlo algún día a la pista. No sé. El mapa dos. Full boost. Pero normal. Y mapa uno. Ballet parking. Restringido a solo cinco libras de boost. Así que. Voy a cargarlo. Y a probarlo. Bueno señores. Ya va. Ok. Aquí estamos en. El mapa uno. Restringido. Vamos a ver. Cómo sube el boost. Ven. No me deja. Solo siete libras. Es cero punto cinco bar. Voy a probarlo otra vez. Una mejor toma aquí. A ver. Y no anda como antes. Obvio. Es un mapa para andar por la calle. Un mapa más tranquilo. No tanto boost. No tanto power. Pero vamos a cambiarlo. Mejor amarillo. Mejor amarillo. Seguridad. Seguridad primero. Vamos a brillarme. Ok. Entonces. Si. Le doy a cambio de mapa. Vamos a ver. Ahí. Entra en modo cambio de mapa. Si ven. Este es el boost. Yo le puedo dar más. Le quiero todo. Pero no, no, no. Vamos a dejarlo aquí restringido. Para el mapa uno. Mapa dos. Si está a full boost. Tiene todo. Ahora subí a mapa tres. Y ahí tiene el auto blip. Vamos a probarlo. A ver qué tal. Ok. El auto blip. Recuerden que el auto blip es que cuando yo piso el clutch y freno. Él me va a acelerar. Como el punta talón que hacen en los drift. Entonces. Este lo debe hacer solo. Vamos a ver. Déjame subir un poco más de cambio. Suelto el acelerador. Piso freno y clutch. Acelera. Bajo el cambio. Piso freno y clutch. Acelera. Ahora mapa cuatro. Voy a probar los pops and bangs. Ok. Metemos en el cambio de mapas. Están en mapa tres. Subo a mapa cuatro. Selecciono. Y ahora debo tener los pops and bangs que le gustan tanto a la gente. Vamos a ver. Ok. Algo pasó. Me marca que el motor no me ha rodeado. No me deja acelerar. Vamos a ver qué. Por qué está haciendo eso. Motor. Apeñado. Dañé el motor. Bueno mi gente. Todos somos humanos. Todos nos podemos equivocar. Todos cometemos errores. Y no me eché el motor. No lo dañé. Ya no sale. Ya está todo normal. Simplemente me confundí en una opción que había que darle. Y a lo que puso el mapa de pops. Se volvió loco el carro. Pero ya no. Y miren ya tenemos. Los pops and bangs. Probamos. Vamos a probar. Wow. Una bombita ahí. Pero no explota tanto como esperaba. No explota tanto como esperaba. Pero creo que tengo que probar más revoluciones. Pero me tira una sola vez. También eso varía mucho las explosiones por el tipo de escape que tiene el carro. Escape más pequeño. Sé que explota más. Y más corrido. Es un escape bien grande. Hace menos explosiones y todo eso. Pero la cosa es que los mini no me han cerrado la calle. Voy a probarlo otra vez. A más alta revolución. A ver si explota más como otros carros que he hecho. Pero parado explota bastante bien. Ahorita lo probamos unas tonitas de afuera. Ahorita lo probamos unas tonitas de afuera. Ahorita lo probamos unas tonitas de afuera. Ya tuneamos el carro. Vimos la potencia que le sacamos. Le hicimos auto blip. Le hicimos pops and bangs. Le hicimos todas las features. Cambio de mapa. Ballet parking. Low boost. Tiene todo, todos los juguetes. Solo con Ecutech Race Room. Y bueno. Es todo por ahora. Deja tu gran like si te gustó el video. Así que recuerda. Yo soy el chamo Tuning. Y esto es Tuner Garage. Nos vemos en la próxima. Subtitulado por Jnkoil. Gracias.